¡Muévete, muévete! ¡Oye! ¿Por qué no podemos parar? Pégate a mi ritmo así Pégate a mi ritmo así ¡Ah! Yo quiero contando mami Surge una nueva voz Un canto lleno de amor Lleno de alegría Como el único cantautor más sentimental del Perú Antes no da vida Porque él sí Canta con la mano en el corazón Somos del Tayabamba Pataz la libertad Y con orgullo Cantamos lo nuestro A pocos minutos se me queda ya Ya para retirarte Y lejos de este lindón Aquel amor que te dije Nada te imputó A todos lo has tomado Como una dimensión A todos lo has tomado Como una dimensión ¡Suscríbete!